te digo, gracias por coger la pelea, porque hubieron muchos nombres, yo estoy seguro que tú sabes de esa vuelta, hubieron muchos nombres, hubo un nombre súper grande, que le dijimos que sí, que hasta Paco lo aprobó y todo no, déjalo, no lo vas a decir es que si lo digo, siempre van a decir que soy un loco, pero sí lo voy a decir, mira antes de pelear con Alberto nosotros peleamos el 18 de marzo la pelea estaba a cuadra para el 18 de marzo, y me llamaron para pelear con Oscar Valdés el 20 de mayo me llamaron para pelear con Oscar Valdés el 20 de mayo, que hasta Paco, le voy a preguntar, Paco se lo dijo en la cara a Navarrete, me llamaron para pelear con Oscar Valdés el 20 de mayo y nosotros le dijimos que sí toda la vuelta, y pues el equipo de Valdés, pues dijeron que no pues querían una pelea más cómoda para pues tener su pelea contra Navarrete directo o ellos van por el título pero sí, nos ofrecieron Oscar Valdés para el 20 de mayo dijimos que sí otra vez vuelven y nos dicen que no hay que buscar un mandatorio para pelear con esa gente porque ninguno quiere pelear y me dicen loco porque no sale ninguna noticia pero nada esto fue lo que pasó se me ofreció el Vecto Mercado para mantenernos yo sé que no es una pelea para mantenernos es una pelea para trabajar más duro estamos trabajando duro para el Vecto Mercado así por eso es que te doy las gracias por coger la pelea porque si no me hubiera quedado sin pelear quién sabe hasta cuándo porque estamos en busca de esa gran oportunidad así que agradecido contigo yo sé que estás al 100 yo sé que estás al 100 yo voy al 100 vamos encima y vamos a hacer el trabajo y a demostrarle a la fanaticada que en verdad va a ser una guerra y más de lo que ellos esperan que duro igual